A nuestros dos siguientes invitados, que son muy muy sensibles y muy sensatos en su actuar, en sus planteamientos, también en sus análisis, quisiera comentarle a usted una circunstancia que es verdaderamente indignante y que me gustaría platicar con ellos. Las autoridades tejanas, de la mano de su gobernador, el fascista de Greg Abbott, están verdaderamente sobrepasando los límites de la maldad. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos denunció que no le permitieron a sus agentes rescatar a una mujer y a dos niños que, desgraciadamente, al final se ahogaron allí en el río Bravo cuando intentaban cruzarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que esta señora y los dos menores eran originarios del Estado de México. Creo que esto ya sobrepasa el límite de cualquier tipo de mal en este discurso anti-inmigrante y anti-mexicano que existe aquí en los Estados Unidos. Y con esto le pido al equipo que nos grabe para saludar a dos grandes amigos, al queridísimo flautista y director de Capela Barroca de México, Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, querido, muy bien, gracias. Qué gustazo estar aquí. Y, por supuesto, con mucho gusto me da ese gusto impresionante, darle la bienvenida al regreso de la queridísima Beth Castillo, de la analista política y abogada de Beatriz Contreras Castillo. Beth, bienvenida de vuelta. Hola, querido Toño, muchos saludos. Es un placer estar aquí con ustedes en este gran espacio que es Sin Censura. Igualmente, igualmente, querida. Qué gusto, qué gusto. Qué gusto. Sí, no, es una mesa de dos grandes, dos grandes aquí en Sin Censura. Bueno, pues, Horacio, ¿qué opinas de esta circunstancia, esta nueva situación terrible en la que injura el gobierno de Texas, con una finalidad absolutamente electoral? Se ha planteado una y otra vez que el gobernador fascista, Greg Abbott, busca ser el nominado de Donald Trump a la vicepresidencia, bueno, a la candidatura de su vicepresidencia. Él es el que ha dispuesto una serie de boyas mortales que han provocado ya la muerte de varios inmigrantes en, pues, vamos, declaraciones de los mismos agentes texanos. Se ha planteado cómo es que ellos mismos han denunciado que la directriz es que empujen a los bebés, no a los niños, no a los adultos, a los bebés que llegan ahí al río, al río Bravo directamente. Y ahora es el Departamento de Seguridad Nacional a nivel federal el que denuncia que, pues, no les permitieron rescatar a esta señora. Ya me imagino, no han dado a conocer, pero suponemos que son sus dos hijos que mueren ahogados ahí en el río Bravo. ¿Qué opinas de esta oración? Mira, las derechas, todas las derechas conservadoras. Y recordemos que Estados Unidos es un país que está gobernado por puras derechas, unas moderadas y otras más recalcitrantes, como los republicanos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir que no sepamos todos? ¿Qué puedo decir de un crimen así? Pues es un genocidio a cuentagotas, ¿no? Es una matanza de seres humanos a cuentagotas, despiadada, criminal. Pero ¿sabes qué es lo que más impresiona, yo creo? Que toda esta gente, este gobernador Abbott, no se da cuenta que sus padres o sus abuelos, si llegaron en el siglo XX, temprano, en el siglo XIX, pudieron haber pasado por lo mismo, ¿no? Y él no hubiera estado aquí, él no hubiera nacido. Ya con esa premisa solamente dices, bueno, pues es que esa gente ultraconservadora y aparte además mezquina, porque son además de idiotas, son mezquinos, ¿no? Y no hay más peligro en este planeta que un ser humano que es tonto o que es corto de, es obtuso, pues, ¿no? Corto de criterio y mezquino, además mala persona. ¿Por qué él no hubiera podido estar aquí si a sus padres le hubiera tocado pasar, él y a Elon, por ejemplo, ¿no? Imagínense, ¿no? En un bote o en un barco para llegar a Manhattan, que es lo más cercano, ¿no? Y que los hubieran ahogado así, que no les hubieran permitido el paso y les hubieran hecho lo mismo. Es, pues, verdaderamente inhumano, cruel, indecible, mezquino, pero además tonto, porque no se dan cuenta y creo que el presidente López Obrador lo expuso muy bien la semana pasada, ¿no? El viernes o el jueves me parece que, pues, pierden votos, ¿no? Por más que haya muchos votantes que respalden al Partido Republicano, no creo que todos estos votantes sean tan insensibles y tan mezquinos como para votar por un gobernador así o para apoyar a un gobernador o a una persona en este caso, porque no todos los republicanos son iguales, ¿no? Ni todos los demócratas son tampoco más demócratas, ¿no? Que los republicanos, pero, pero, no sé, no sé, no sé. Yo creo que el pueblo norteamericano tampoco se chupa el dedo, pero sí hay mucha gente muy manipulada, hay mucha gente muy, pero muy, muy obtusa, muy de derecha, muy conservadora, que son los que, pues, los que están adscritos, o sea, la sociedad del rifle, ¿verdad? Los blancos, todos estos que creen que todos los problemas son causados por los migrantes latinoamericanos o los migrantes de color de piel más oscuro, que, bueno, imagínense que los indios americanos del siglo XVII y XVIII hubieran dicho que todos los problemas fueron traídos por los blancos y hubieran tenido el mismo poder que tuvieron ellos, pues, ahorita, obviamente, sería, sería, este, o sea, hubiera pasado lo mismo que estoy diciendo al gobernador de Texas, ¿no? Que si hubieran impedido que entraran al país, no hubieran nacido ellos, ¿no? Entonces, no saben el valor intrínseco, el valor fundamental de los migrantes en un país como Estados Unidos, que es un país de migrantes, ¿no? Yo no sé qué tanto les molesta, pero, bueno, en fin, el problema no es la burocracia que está ya adyacente a Estados Unidos en el que se pueden tramitar los permisos o lo que sea, es que no son suficientes y tal vez hay un poco más necesidad de poner más permisos de entrada, más, un poco más de, un poco menos de burocracia y más eficiencia en las oficinas de los Estados Unidos para que estos migrantes entren con papeles y les molesta eso, si les molesta eso a la ciudadanía, pues, que presione para que sus autoridades pongan más el dedo en la llaga y hagan mucho más, es una labor mucho, pero mucho más, este, eficiente para que la gente entre con los papeles y les molesta que, que no tengan papeles, pero eso es lo de menos, lo que más les importa es esa estigma de los latinos, de los mexicanos, para que no entren a su país porque creen que esa tierra es de ellos y no es de ellos, era de los indios americanos, era no esta de los indios mexicanos, pero pues vinieron aquí a conquistar y a colonizar de una manera voraz. Sí, exactamente, eso es innegable y creo que en todo caso los que podrían hacer este tipo de exigencias de no queremos inmigrantes o pues serían los indígenas americanos, los pueblos originarios de todo este continente. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Beatriz, querida Beth, ¿qué opinas de estas nuevas directrices y planteamientos infames por parte del gobierno de Texas? En lo que yo creo es un absoluto ánimo electoral, simple y sencillamente, pues, quedar bien con el sector más conservador y racista de ultraderecha aquí en los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, Toño, también coincido mucho con Horacio respecto a esta parte de ver la inhumanidad, la desdicha y sobre todo, pues, este odio que tienen que tener estas personas para poder establecer este tipo de discursos para ganar votos, ¿no? Finalmente hemos visto que cada periodo electoral vuelven a resurgir con mucha más fuerza todo este tipo de discursos en contra de las y los migrantes, que además a mí me parece no solamente egoísta, sino también profundamente hipócrita. Ya también comentaba Horacio que es hasta una política tonta, porque las y los migrantes son quienes han hecho de Estados Unidos, pues, esa gran nación, esta potencia comercial, económica, que es, ¿no? A final de cuentas sabemos que nuestras y nuestros paisanos se van a trabajar allá a buscarse, pues, otra vida por esta desigualdad monstruosa que vivimos en México durante los periodos neoliberales que generó muchísima violencia y que, bueno, como pudieron, llegaron allá a los Estados Unidos y sabemos que, pues, hacen muchos trabajos, trabajos que muchas veces son mal pagados, que no tienen ningún tipo de prestaciones, que no son seguros, sabemos que tienen, pues, un costo de vida mucho más alto allá en los Estados Unidos y a mí me parece que el despertar estos discursos racistas, clasistas, que son profundamente inhumanos en contra de nuestras y nuestros hermanos migrantes, solamente con la finalidad de obtener votos, pues, es algo tremendamente egoísta y yo creo que, a final de cuentas, nuestra sociedad está cambiando muchísimo y, bueno, hacemos un llamado sobre todo a estos migrantes que están allá, no solamente a los mexicanos, sino también a todos los latinos para, pues, ir concientizando, ir profundizando en estos discursos para que también, pues, no se vote por este tipo de personas, ¿no? Para que sepan que si son capaces de articular estos discursos, no van a ganar, que eso ya no funciona y sobre todo, pues, yo he visto muchos migrantes, muchos sobre todo mexicanos allá en Estados Unidos que están muy conscientes de esto y que cada vez también está permeando mucho más este, pues, despertar que está teniendo la izquierda una vez más en Latinoamérica, querido Toño. Sí, a mí lo que me preocupa es que hasta cierto punto sí es muy llamativo para muchas personas. Muchos se van con la finta, de alguna u otra forma se disfraza esto de... Este nacionalismo se disfraza de patriotismo. Se trata de plantearle a la gente que, pues, es la defensa, que hay una especie de invasión y que, pues, ni modo, ¿no? Como lo que está ocurriendo en estos momentos en el genocidio, en la Franja de Gaza, hay víctimas colaterales, ¿no? Y desafortunadamente ahí sí la gente no se lleva la mano al corazón y votan por este tipo de personajes. Pero a lo que les parece que vamos a un tema que también resulta escabroso, pero no tiene nada que ver con la inmigración. Le pido al equipo que nos grave. Les quería comentar que acaba de sacar un tuit, este tipejo de nombre Roberto Madrazo, conocido político-priista, muy, muy cuestionable, despreciable político-priista, si hay que ponerlo así, ¿no? En la que analiza el indignante, la indignante y, pues, excesiva encuestucha de México Elige. Esa organización, que ya se demostró aquí en Sin Censura, es presidida por miembros de la campaña de Xochitl Galvez como Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano. Bueno, otra vez, y sin poder justificar este tipo de datos, en esa encuesta muy, muy chafa, esto es increíble, ponen muy, muy cerca a Xochitl de Claudia Sheinbaum en estas encuestas. Y lo que plantea Madrazo es que sin la división que generaría Movimiento Ciudadano en la oposición, se acercarían aún más. Dice, pero dice, fíjense bien en la última encuesta de México Elige, cuando el electorado tiene solo dos opciones, Xochitl Galvez obtiene el 42% de los votos y Sheinbaum el 52%, una diferencia de dos puntos, pero cuando el voto opositor se diluye con Movimiento Ciudadano, PRI y PAN consiguen 34.8% y Morena y Aliado 56%. Por eso en las próximas elecciones será sumamente importante que todos los que se oponen a Morena voten a favor de Xochitl Galvez, pues ella es la única que puede derrotar a Morena. Y querido Horacio, que estábamos, comenzamos ahora contigo en este tema, pues yo tengo otros datos, como dice el presidente, ¿no? Esas son las encuestas de México Elige, que es esta organización vinculada a Xochitl Galvez. La mayoría de las encuestas reales de casas que son, de casas demoscópicas que son verdaderamente reconocidas, le dan una ventaja a Claudia Sheinbaum, teniendo Xochitl Galvez el apoyo de Movimiento Ciudadano, ¿no? De más de 30, 40 puntos, una circunstancia que pues es inalcanzable. Ya mira, 10 puntos para los estadistas es un abismo, pero pues 30, 40, lo que dan las verdaderas encuestadoras, es una circunstancia terrible, ¿no? Mira, despreocupémonos, porque sabemos que no va a ascender Xochitl Galvez en las encuestas, por muy bien que le haya ido aparentemente en su cierre de pre-campaña ayer en la Arena México, que fue terrible lo del prompter y todo, ¿no? Que hay gente que dice que no, que no leyó, pues claro que ahí están las pruebas. Pero lo que sea, lo que quieran y manden. Pero dos cosas, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y hay que tomar las cosas como de quién vienen. Primero que nada, Madrazo y toda la gente que está con el frente de corazón, por como se llame, con Xochitl Galvez y los partidos de oposición, están desesperados. Eso ya sabemos todos. Y la desesperación hace que publiques o que hagas estas cosas. No me preocupa lo que su encuesta diga, ni tampoco me va a quitar el sueño de que con eso que dijo él, siendo él quien es, ¿no? Que quiere tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Porque sabe que la tienen perdida en la elección presidencial. Pero van a seguir haciendo lo posible. No quieren, van a seguir queriendo tapar el sol con un dedo. No lo van a poder hacer, ¿no? No me preocupa eso. No me preocupa que sea Madrazo. No me preocupa que sean tantos bots y tanta gente que está, que tomamos en cuenta, pueden ser 30 millones, 20 millones, 25 millones, ¿no? Que están ahí con ellos, ¿no? Por conveniencia, porque son de la misma sociedad de castas de clóset que vivimos en México, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad de castas como en la India, pero estamos en el clóset. Entonces, no han sabido todavía cómo quitarse la desesperación. El problema es que cuando le llegue la desesperación más en la cuestión ya de las encuestas de verdad, donde vean que diputados y senadores y todo el entramado que vayan a tener de funcionarios propuestos por ellos van a estar derrotados, ¿no? Porque el pueblo ya nos chupa el dedo. Entonces, van a empezar a dar más patadas de ahogado y van a empezar a ser agresivos y van a empezar a hacer más guerra sucia. Lo dijo hoy el presidente también, ¿no? O sea, cada vez va a venir más y más y más esta guerra sucia. Pero a mí lo único que me preocupa es que esto vaya a tomar un carizzo de violencia. Que ellos de veras que se aprovechen y que vayan a hacer más de los bloqueos, aparentes narco bloqueos o ataques a los auxos que han hecho, que seguramente lo han hecho ellos. Digo, yo no me atrevo a decir que sí lo han hecho, pero yo casi aseveraría que esto lo hacen para hacer una impresión en la opinión pública, que esto está, pues, obviamente, que es una cosa sin pies ni cabeza. Y ahora ya se computaron a otro escritor como Jorge Volpi y se van a seguir queriendo convencer a mucha gente de que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y, bueno, pues, el presidente tan campante y tan tranquilo en las mañaneras, fíjate, fíjense todos, ¿no? Contestando con datos, con cifras, con estadísticas que son verdaderas, pues, igual que las encuestas, la mayoría no son manipuladas, pero, bueno, vamos a esperar a que sean las otras encuestas a ver qué dicen. Sí, exactamente. Las encuestas seguirán en todos los rubros, así sean las hechas por la gente de Xochitl Galvez, seguirán dándole la preferencia a la doctora Claudia Sheinbaum, así la pongan muy cerca. No hay forma de tapar el sol con un dedo, en definitiva. Horacio, sé que tienes una cita con el médico, no queremos detenerte desde antes, pero me gustaría antes de continuar con Betty, con la querida Beth, si gustas, pues, también adelante y, por supuesto, compartir que vas a tener una tocada muy pronto, el sábado 20 y el domingo 21, a las 13.30 horas, a la 1.30 de la tarde, de los conciertos de Brandenburgo, lo estamos viendo ahí en pantalla, no sé si quieras hablarnos un poquitito de esto. Sí, rápidamente, voy a dirigir la orquesta juvenil Carlos Chávez, que es una orquesta maravillosa, con grandes músicos jóvenes, todos, de menos de 25, 30 años, cuando mucho, y del Sistema Nacional de Fomento a la Música, y vamos a hacer los conciertos de Brandenburgo, de Bach, el sábado en Los Pinos, y el domingo en el Conservatorio Nacional de Música, están todos invitados a esa entrada libre, que, por cierto, ya puse mi cita al médico, así que ya tenemos más tiempo, pero bueno, finalmente, es un honor siempre estar aquí, por eso puse mi cita, porque no quería yo dejar de charlar contigo, no dejar de charlar con Beatriz y con el público de Sin Censura. Bueno, pues muchas gracias, si quieres, nos quedamos aquí para ya el final de la discusión, y también escuchar a Bet, de hecho le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Bet, yo sé que tú has estado muy, muy interesada en hacer este tipo de planteamientos en redes sociales, hace rato te retuiteaba en un cartón que publica Poncho Gutiérrez en cómo es que, pues tenemos a las distintas Xochitl Galvez, o las Xochitl Galvez, la que dice arriba a la izquierda con una playera del PRD, la que dice abajo a la izquierda con una playera de Argentina emulando a Milley, la que dice abajo el PRI con la playera del PAN, la que dice arriba el PRI con la playera del PRI, la que dice abajo los partidos y la que dice arriba los partidos, la que no se define, y que por lo cual, pues también se está enfrentando una problemática dentro de su propia, pues de su propio grupo, que en todo caso serían su plataforma de votantes, dentro de esa plataforma, los que pues tienen que votar por ella, muchos de ellos dicen, pero ¿cómo es posible que nos pongan a alguien así? Recuerdo mucho que hace un par de semanas estuvieron muy, muy enojados algunos personajes cuando salió este videíto de una joven que supuestamente llegaba a la casa de Xochitl Galvez y que le abrieron ahí de la nada en una circunstancia que según ella había sido no planeada y que Xochitl dice, ¿cómo te dejaron entrar aquí? Que no sé qué. Ahí, la misma plataforma de votantes de Xochitl, dice, es que ¿cómo los pusieron esta señora, no? Esta señora a la que le encanta la payasada y que bueno, pues hoy llega al fin de su pre-campaña en la absoluta ruina. Totalmente de acuerdo, Toño. La verdad, este cartón que compartió Poncho Gutiérrez, bueno, creo que él mismo los dibuja, es buenísimo, ¿no? Porque yo creo que retrata de cuerpo entero la campaña camaleónica que ha tenido Xochitl Galvez, primero cuando intentó mostrarse como una candidata de la verdadera izquierda, pero eso sí, cuando gana Millet, sale a festejar este triunfo, sale a festejar la victoria del fascismo en Argentina, después la vimos también ahí como, ¿no? romper las piñatas del PRI y decir que, ah, bueno, hasta estaba cantando, ¿no? Diciendo, ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI, pero luego la vemos aliarse con Arito Moreno y adoptar a este partido, pues ya que solo son cascajos, ¿no? De lo que era el PRI, pero eso sí, luego sale a marchar, incluso en su cierre de campaña dice que el INE no se toca, sale a marchar de rosa y dice que es la candidata ciudadana, pero eso sí, ya con los otros tres partidos sumados a su frente, que no tiene ningún tipo de ideología, que ha estado mutando todo el tiempo y que ahora vemos que, pues, por tratar de quedar bien con todos los sectores, a final de cuentas, no representa nada, no representa a nadie Xochitl Galvez y por eso es que va tan baja en las encuestas. Creo que lo fenomenal que pronosticaban estos analistas, estos comentaristas expertos que tenemos tantos acá en México, pues lo fenomenal fue que Xochitl no logró despegar, al contrario, ha incluso ido bajando. Claro que hay encuestas que beneficiarán o afectarán más a alguna u otra candidata, pero eso sí, hay muchas encuestas serias, muchos estudios que se han hecho, que incluso le dan a Claudia Sheinbaum casi una ventaja de 40 puntos, las últimas que yo he visto en esta semana, sobre la candidata del Frente Amplio, la precandidata, un Xochitl Galvez, ¿no? A mí me parece que incluso salir a festejar este cierre de campaña, pues, es una victoria fírrica porque es un cierre de campaña en un auditorio, un cierre de campaña en un fin de semana en el que fácilmente, pues, estas personas que apoyan a Xochitl Galvez y no quiero decir que con esto en Morena se tienen que confiar o tienen que dejarlo todo a lo que ya, como si ya fueran a ganar porque vamos ganando en todas las encuestas. No, yo creo que sí se tiene que seguir con esta movilización, con esta ideología que ha, pues, defendido el partido, el movimiento, sobre todo, sin embargo, me parece que sí hay algo que se puede visualizar desde ahora y es un triunfo inminente sobre Claudia Sheinbaum que ha repetido en muchos de sus discursos que este 2024 las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Entonces, yo creo que por eso Xochitl Galvez le tomó la palabra y dijo que un día quería ser del PRD, al otro del PRI, al otro la candidata sin partido, de los ciudadanos que se pone huipiles y al otro día la que dice que le va a regresar la pensión a los expresidentes y que pueden los mexicanos adquirir seguros baratitos de 70 mil pesos mensuales, ¿no? Me parece que por esto es que esta candidata, esta precandidata Xochitl Galvez, pues, no termina de representar a nadie pero tampoco representa nada, ¿no? Yo creo que es algo que ya a muchas personas ya ni siquiera les interesa, por eso el mismo Broso da este discurso un poco ya saliéndose de defender a Xochitl Galvez y mandándole toda la responsabilidad a las y los votantes, ¿no? Porque les dice algo como que a ver, ya no pueden estar como haciéndose tontos, tienen que tomar su responsabilidad como votantes independientemente de la candidata. Me parece que esto ya es pues un intento totalmente desesperado por recuperar un poco de votos, sobre todo porque a lo que le están apostando en la oposición es a conseguir más espacios en los congresos, que eso sí es algo que yo creo que ya vamos a tener que empezar a debatir con este plan que ya ha promovido López Obrador desde el año pasado y que va a ser fundamental para darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación, pero sí me parece que Xochitl ya está en ceros, ya quemó todas sus posibilidades e incluso pues ya es solamente una burla, ¿no? Me parece también muy triste porque la utilizaron desde muchos sectores, ni siquiera se ve que tenga poder de decisión sobre lo que hace en su campaña, no conmueve, incluso ya vimos también esa carta tan terrible que hizo Guadalupe Loaesa donde dice que ya incluso a ese sector los decepcionó Xochitl Galvez, ¿no? Entonces yo creo que ya no se puede esperar nada de la señora X, querido Toño. Y seguramente veremos más adelante algún tipo de cuestionamiento o incluso denuncia como lo hizo Josefina Vázquez Mota cuando dio a conocer querida Beth, querido Horacio, querido público consentidor que pues ella la utilizaron en 2012 que había sido una circunstancia propuesta por Calderón y Fox de poner ahí en el poder a Peña Nieto, algo que ha sido una y otra vez planteado por el presidente López Obrador. Y queridos compañeros yo quiero agradecerles que nos hayan permitido ser parte de estos análisis como siempre pues mi una les quiero ofrecer una disculpa por tenerlos en línea tanto tiempo a veces se extienden un poco los comentarios de los compañeros pero aquí estamos y les agradezco de verdad encarecidamente que se hayan conectado con nosotros estábamos contigo querida Beth por favor compártanos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Al contrario muchas gracias a ti y a mi querido Vicente a quien le mando un saludo no he tenido la fortuna de verlo muchas gracias a todos los que no dejan de sintonizar sin censura para pues hacerle frente a este cerdo informativo que existe de los medios corporativos y gigantes por favor no dejen de ver sin censura y ya saben que a mí me pueden encontrar como aparece acá abajo como arroba de castillo con doble O en todas las redes sociales por allá nos leemos y bueno espero que nos estemos viendo pronto por acá querido Toño fue un gusto compartir contigo y con Horacio un placer conocerlo y pues les mando un abrazo a todas y a todos la muy respetada analista política y abogada Bet Castillo aquí en sin censura Horacio no solamente eres admirado por Bet también por este de tu servidor ya lo sabes te queremos agradecer incluso pospuesto tu cita con el médico por estar aquí eso habla muy muy bien del compromiso que tienes con la gente de sin censura con el público consentido de sin censura que te ve te reconoce en los miles también por favor compártanos tus redes sociales muchas gracias pero ahora voy a tomar venganza porque voy a tomarme un minutito nada más estoy en los chats estoy en los tres chats tengo dos teléfonos con el que estoy conectado y en sin censura digo en los tres en los tres en los tres sitios de sin censura media voy a hacerles publicidad además porque merecen toda la publicidad del mundo ustedes sin censura media sin censura presente sin censura TV no bueno en sin censura media hay un usuario muy respetuoso además muy muy respetuoso Harry Potter 120 que dice que perdón por el comentario y con todo respeto pero Horacio Franco de ser un empleado de Julio Estillero que constantemente golpea a nuestro presidente Obrador con supuesta crítica periodística a ver yo ya le contesté aquí en el chat y Karen Rudicurs y Carmen Ortiz me parece también pues hablaron por mi Nati también que estaba en este en esta página y se los digo a todos o sea yo a ver Toño ustedes me pagan a mí por estar aquí le pagan a Beatriz pues ni un o sea al contrario siempre que puedo les doy súper chast a ti y a todos los medios independientes porque merecen todo el respaldo hasta de nosotros los comentaristas nunca me han pagado nada y tampoco Julio Estillero no soy empleado de nadie más que del Instituto Nacional de Bellas Artes que ya me tengo que jubilar dentro de unos pocos años que ya casi están 40 años trabajando ahí entonces lo que y además después dicen este hombre Harry Potter 120 que ojalá que diga cómo se llama a mí me gustaría que todo el mundo pusiera su nombre real porque eso de usar pseudónimos es muy muy desagradable tú lo vices todos los días yo a ti todos los días te veo de 6 a 7 y media que llega el presidente pero este a ver no a ver a ver a ver es que dice que yo me burlo de López Obrador ¿cómo me voy a burlar de la gente que más admiro la gente viva que más admiro en este mundo porque López Obrador es la gente viva que más admiro en este planeta ¿no? no me voy a burlar de alguien pero si hay alguien que admiras ese alguien a quien tú admiras tiene que ser una o sea sabes que es un ser humano que tiene cosas buenas y que tiene cosas no tan buenas ¿no? que para mí López Obrador no tiene ninguna cosa mala pero las cosas no tan buenas que tiene pues lo hemos dicho y tú mismo lo dices que eres tan fan también de AMLO porque tú lo eres fan y todos los de la izquierda somos fans de AMLO que no nos guste que respalde a Gerson Manero que no nos guste que haya respaldado pues a la misma Olga Sánchez Cordero que le hizo su homenaje a este este Páez ¿no? en la Cámara de Senadores o que no nos guste muchas cosas que respaldó a la misma este ¿cómo se llama? Lili Tellez son errores que comete cualquier ser humano pero por encima de esos errores están lo muy bueno que hace López Obrador por el país bueno eso no quiere decir que yo trabaje para nadie ni tú trabajes para imagínate tú mismo lo dices todos los días no trabajamos para la presidencia de la república trabajamos para nosotros pero somos lo más congruentes lo más objetivos lo más lo menos viscerales para realmente poner lo bueno con lo malo etcétera nada más le quería responder a este Harry Potter 120 porque pues no se me hace justo porque yo nunca me burlaría de López Obrador jamás 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 bueno mis redes sociales es Horacio Franco en Twitter bueno que es lo que hay en tercera Twitter oí sexy y Horacio Franco flautista en Instagram y Facebook yo le pediría a Harry Potter que efectivamente nos dé su nombre real obviamente es el nombre de un personaje muy amado por muchos pues muchos y muchas ahí afuera pero sería mucho mejor que hiciera estos planteamientos con rostro nombre y apellido yo quiero aclarar que aquí efectivamente nuestros colaboradores no reciben algún tipo de salió miren qué más qué nos gustaría a nosotros de más de que efectivamente pudiéramos apoyarles de alguna u otra forma pero no no lo tenemos creo que muchos no nos lo aceptarían también esa es otra muy muy clara nosotros si trabajamos para alguien es para sin censura pero sobre todo trabajamos para usted que nos ve y que nos escucha eso es lo más importante que quiero que usted sepa que trabajamos para usted público consentidor siempre por eso existe la voz del pueblo no trabajamos por un gobierno podemos tener nuestras propias ideologías que yo más bien considero son ideales pero no tienen nada que ver con el pago de alguna circunstancia no aceptamos publicidad oficial de ninguna forma ni el pago de algún tipo de políticos eso eso no va con nosotros y a veces el león cree que todos son de su condición como en los medios de comunicación corporativos ahí sí que reciben la ANA y tienen sus buenos yates que luego se hunden en Acapulco o tienen sus buenos departamentos ahí en Miami como el de Loretito ellos creen que todos somos de su condición no es así y yo más bien quiero reconocer la claridad con la que siempre nos hablan nuestros colaboradores como Horacio Franco como Beth Castillo que amamos y respetamos y tenemos aquí en Sin Censura no sé si tú quieres decir algo también aprovechando que estamos por aquí en la recta final no pues yo decir que coincido totalmente con Horacio que me parece que justo para esto son estos espacios para que se dé el diálogo pero también el debate y justo yo creo que algo que ha dicho el mismo presidente López Obrador es que hay que ser críticos incluso cuando algo está bien y cuando algo está mal yo creo que en un medio tan independiente como Sin Censura siempre se señalan ese tipo de cosas y a mí me parece totalmente bien estoy completamente de acuerdo con todo lo que decía Horacio y pues qué bueno que se abrió un poquito el debate aquí también querido Toño ay se ven muy pronto mesas más fuertes aún más duras de mayor debate y los voy a invitar a los dos cuando venga el tumbaburros y así sí sí porque fíjate te dice ahorita me estaba contestando claro me estaba contestando este hombre este Harry Potter me dice que yo le sigo el juego a Julio que me río yo nunca a ver en verdad en verdad cuando estoy de acuerdo estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo igual mucha gente no estaría de acuerdo conmigo en que en que en que a mí se me retuerce el hígado de coraje cuando dice que Gers Manero es un buen hombre a ver señor Harry Potter dígame usted si está de acuerdo con el presidente que Gers Manero que no ha hecho nada prácticamente en cinco años es un buen hombre bueno será muy buen hombre yo también soy muy buen hombre pero a mí me a mí me hicieron la propuesta al principio del sección de López Obrador de darme el FONCA de la Secretaría de Cultura y yo le dije a Alejandra Frausto a ver Alejandra diga al presidente electo porque todavía era presidente electo diga al presidente electo que muchísimas gracias por el ofrecimiento pero que yo 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 Horacio Franco me ponen a mí en el FONCA a manejar dinero de todas las becas de este país en el FONCA me ponen a los tres días está el FONCA quebrado y yo estoy en la cárcel porque yo no sirvo para eso porque la gente porque funcionarios públicos que no están capacitados o sea que no lo quieren hacer no dicen que no yo sí le dije que no a López Obrador y en la legislatura pasada me ofrecieron un puesto de Mario Delgado mismo ¿no? de plurinominal en esta legislatura le dije gracias pero no gracias no porque yo soy un artista que soy ciudadano o si convocó porque tengo unas bocote y unos bocote que puedo yo vomitar todo lo que diga en medios como sin censura como astillero como Ledesma etcétera pero no me pongan a administrar nada porque no soy administrador público entonces que administre la gente que sabe administrar y que quiere administrar ese es el problema todavía igual hoy por hoy y no me lo negará el público tampoco con Morena que ponen a gente a veces que es inoperante que no sabe administrar o que son de hoy como estamos viéndolo con Rommel Pacheco pues no no va a saber como administrarlo pues lo hicieron con el gobernador de y no fue Moreno fue el PES además con el gobernador de Morelos pues no no ven el caos que fue o sea no tienen nada que ver con estar o no de acuerdo con López Obrador o con el mismo López Obrador pero tienes que ser racional no puedes ser todo el tiempo pasional decir es que todo está muy bien no todo no está perfecto pero está muchísimo mejor está un 90% mejor que antes y por eso tenemos que seguir apoyando a la corta transformación con o sin Morena fíjense lo que yo estoy diciendo con o sin las gentes de Morena que estén metiendo pero debemos tener un plan C como ya ya este ya bien lo estamos diciendo todo lo dijo Beta ahorita no un plan C en un congreso plural un congreso perdón un congreso dominado por Morena no un congreso plural porque el congreso plural lo que va a hacer es frenar todas las las propuestas que tenga el Claude Schoenbaum quien sea presidenta por Morena pues no presiden que seguramente va a ser Schoenbaum yo lo puedo decir sin reparo pero entonces pero pongámonos racionales también con todo todo tiene todo tiene pros y contras pero el gran pro el gran pro de este país es López Obrador y su 4T vamos a casarnos con eso pero cuando tú te casas con una persona al año descubres pues que ronca que le apesta la boca de repente que se echa gas es bueno pues sí pero te casaste con esa persona porque lo amas ¿no? entonces hay que casarnos con una transformación de México porque lo amamos eso sí totalmente de acuerdo querido Horacio y bueno pues yo muy feliz de tenerlos de compañeros de verdad y me gusta mucho que podamos cerrar esta mesa de esta forma yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha que lo siga en sus redes sociales que esté muy muy pendiente siempre de lo que plantean aquí nuestros compañeros y pues no me queda más que volver a hacer un llamado para que vayamos a esta tocada tan bonita ahí en Los Pinos también en el conservatorio de los conciertos de Brandenburgo los 6 conciertos de Brandenburgo por cierto de Johann Sebastian Bach y que siga pues al querido Horacio Franco a la querida Beth Castillo en sus redes sociales mis compañeros muchas muchas gracias ya lo tiene usted la analista política abogada Beth Castillo y el flautista que más fuerte nos ha dado este país el queridísimo Horacio Franco aquí en César gracias